La Vida de San Simón Saludos a sus novios, a sus novias, a las personas que más quieren Así es, recuerden mandarles saludos a su gran amor de su vida A su amigo, por supuesto Y sobre todo, viva este mes a lo máximo Como repito, con su novio, con sus amigos, sus amigas Saga a pasear, por supuesto, sanamente Así es, vamos a seguir con más Servidor Hipólito Santiago Y estoy analizando ya, pues, por acercarse el Día de la Amistad Como lo es el 14 de febrero Y pues, saludos especiales envío hasta allá, hasta los Estados Unidos No sé a qué área de Estados Unidos estará mi hija Elvis Pero allá se encuentra Desde aquí su padrecito, que tanto la quiere y nunca lo olvida Le envía saludos especiales Tanto a ella como a mis hermanos, a Aníbal y a Elena, verdad A mis nietecitos que tiene Elvis allá, verdad Y a su compañero de vida, verdad Por lo tanto, saludos especiales Por acercarse el Día de la Amistad, verdad Muchas gracias a todos Un beso a todos Y un abrazo grandote, verdad A sus padres y sus amigos allá Mis amigos que están en el exterior de los Estados Unidos Pues, saludos especiales A Pedrito Y a Lennart A Junyo, verdad El otro vocalista Del Combo 4 Que fue para Estados Unidos Y yo sigo aquí nuevamente también Con la música norteña Especial, verdad Que los caracteriza a nosotros como San Simoneses Son picantes para la música Nos encontramos acá en la tienda Carlitos Donde podrás encontrar todo lo necesario Para este mes del amor y la amistad Claro, para tu novia, no Entonces podrás encontrar peluches Tazas con chocolate Con muñequitos Lo más importante Rosas Y sobre todo Satisface a tu novia o a tu novio En este mes Y valora la amistad que tienes de tus amigos Claro, saluditos para la chica más importante de mi vida Sé que me vas a estar viendo Te amo Bueno, nos encontramos acá con Chayán Bienvenido a Cámara Tecana 14 Queremos que nos mandes un saludo Ya sea a tu novia, a tu amigo, a tus amigas Ya que estamos en el mes del amor y la amistad Bueno, está bien Para empezar Para empezar Tengo muy buenas tardes Amigos de Canal 14 Saludando a las amigas de ahí de Canal 14 Que se ence el mes de la amistad Y tengan muy buenas tardes Un saludo para las Para las del televidencia ¿Cómo? De Televidencia de Canal 14 Que me dan esta participación De saludarles De decirles que pasen Que pasen una feliz tarde Que pasen un feliz año Que pasen un feliz El mes del amor y la amistad Y realmente que se cuiden mucho ¿Y a su novia? ¿No tiene novia? No creo A mis amigas Mándale un besito pues Un besito, mándale También con un chico acá de San Simón Este, como es Winser Winser, queremos que nos mande un saludo A todos los amigos que van a ver Tartes Juveniles Bien, este, muy buenas tardes Un saludo para todos los fieles televidentes De este bonito programa Y que más en este mes tan especial ¿Verdad? Como lo es el amor y la amistad Un saludo a todas Aquellas bellas amistades Sinceras Así como también A las bellas presentadoras De Canal 14 Y a todo el pueblo de San Simón Solamente yo Un saludo muy afectuoso A toda la vida de San Simón Y a todos los enamorados En este mes tan especial Y a todos mis amigos A mis primas Y además familia Gracias